Don Juan, aunque nos quedan pocos minutos y te agradezco tu paciencia y lamentamos los problemas de audio, te preguntaba por tu impresión acerca de la intervención de Vladimir Putin. Muy buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, Eurico. Bueno, te estaba comentando que han sido dos horas intensas, que ha dejado para el final de su discurso a la nación lo que es el abandono del acuerdo Star, que no olvidemos que son 1.550 ojivas nucleares con un control de entre 700 y 600 misiles y que lo que ha puntualizado el presidente Putin ha sido que suspende que no abandona el tratado y que ellos realizarán pruebas nucleares después de que Estados Unidos reinicie las suyas. Entonces, bueno, ha sido importante, ha sido primera parte de una especie de discurso social donde está hablando de las nuevas construcciones de colegios, viviendas, servicios de infraestructuras para las regiones que se han incorporado recientemente a Rusia. Y bueno, pues ha sido un discurso bastante, yo creo que de aviso. Se ha adelantado un día la gira de China. No olvidemos que China va a presentar a las grandes potencias occidentales su plan de paz. Un plan de paz que va a hablar únicamente y exclusivamente de territorio. No olvidemos que el discurso en China siempre es un discurso entrelazado con Taiwán, con lo cual el discurso siempre recoge la unidad territorial. A ver eso cómo lo conjuga con Ucrania y las regiones que se han incorporado a Rusia. Pero China ha hecho un aviso a Estados Unidos cuando Estados Unidos le ha hecho un ataque diciendo que se preveía que China iba a vender armamento de largo alcance y pesado a Rusia. China ha dicho que hasta la fecha el único que está vendiendo y que está incumpliendo los acuerdos internacionales es Estados Unidos con su venta de armamento a Ucrania. Pero es decir, es una balanza importante y siempre los discursos de China son con el discurso de Taiwán por detrás. Está claro. Oye, una cuestión más, porque nos quedan muy poquitos minutos. A ver si el próximo día que tengas la generosidad de atendernos puedo dedicarte más tiempo. Siempre se incide, por ir a otra cuestión, que esta no se la he preguntado a Rocafort, pero a ti sí, claro, habla Putin. Y parece que Putin es Rusia y es que además ahora me ha vuelto a colocar ese input en la cabeza doña Ana Velasco. Putin, bueno, no es precisamente un país que esté sobrado de libertades, sino que es más bien un régimen autocrático. Decir Putin es decir Rusia, es decir todos los rusos, los ciento y pico millones de rusos. Parece una pregunta simple. Tiene un control férreo y tiene la mala costumbre de suicidarse. Y todavía lo dice ya.